Personalmente, creo que el futuro de nuestras profesión va a ser un escenario totalmente distinto al que conocíamos hace años a raíz de lo que fue el proceso de pandemia, algunas cuestiones o algunas modificaciones se fueron profundizando de una manera muy acelerada Entonces, hoy en día quizás, sin pensarlo estamos ejerciendo la abogacía de una manera distinta a como lo hacíamos hace años Entonces, hoy en día tenemos relaciones con nuestros clientes y con nuestras clientas a través de los dispositivos tecnológicos, por eso el Colegio de la Provincia de Buenos Aires realizó una reinterpretación de lo que se entendía por estudio jurídico y no era ya únicamente ese espacio físico, sino también lo hizo extensivo a nuestros dispositivos tecnológicos, ya sea la nube ya sea, digamos nuestro WhatsApp o distintos digamos, distintas aplicaciones Entonces, necesariamente creo que el futuro de la profesión se va a volcar en un nuevo escenario Un nuevo escenario también que va a ir de la mano como les dije de distintas incumbencias que esto va de la mano de los nuevos desafíos también que van a tener los colegios de abogados en un futuro porque van a surgir necesariamente nuevas incumbencias profesionales tanto la abogacía como los colegios van a tener que dar respuesta a esas nuevas problemáticas que van a ir surgiendo qué pasa con el comercio electrónico qué pasa con las relaciones sociales que antes quizás le daban de una manera digamos un escenario por ahí más presencial a que hoy en día tenemos distintos intercambios entre personas en dispositivos tecnológicos y ahí creo yo que es uno de los desafíos fundamentales que van a tener también los colegios de abogados para poder digamos seguir orientando este ejercicio profesional con lo que tiene que ver con la deontología profesional en cuestiones relacionadas al ejercicio de la profesión a cómo difundimos nuestros servicios profesionales también en los dispositivos tecnológicos en las redes sociales siempre respetando las normativas entonces por otro lado tenemos que hoy los estudios digamos o la abogacía antes se cruzaban los pastillos hoy quizás no es tanto permanecemos mucho tiempo en nuestros estudios pero quizás trabajando para diferentes puntos de la provincia del país o del planeta entonces no salimos de ese espacio físico y lo que yo creo que es un poco perjudicial para el conocimiento poder conocerse con otros colegas otras colegas entonces es importante me parece a mí que los colegios tomen esta aposta de poder fomentar y fortalecer la camaradería entre colegas porque esto va a también fortalecer a las instituciones para la lucha contra la defensa de las incumbencias el fortalecimiento de las incumbencias y a su vez poder contribuir a fortalecer el servicio de justicia eso me parece fundamental de las incumbencias